Aquí estamos en alegría La música, la música De ver Está la iglesia de alegría La mano derecha Echate ahí pues Para eso quería Para echarte las buenas Está la iglesia Ah, ah, ah Está la venta de artesanía Ahí están, ve Andamos en alegría Vaya aquí y aquí Para donde es Para abajo Ahí está la flecha Espérense que Siri El Siri Gira a la derecha Con dirección a calle Alberto Masterer Gira a la derecha Con dirección a calle Alberto Masterer Gira a la derecha Dice Veriquex que vamos bien Pues aquí dice No, durante seis kilómetros Va, seis kilómetros Dice Vamos bien Dice Cinco kilómetros Y treinta Hasta Usulután Dice ¿A dónde vamos a ir a salir Nosotros? No sé Santiago de María No Pero yo dije Santiago de María Usulután No, no Vamos a ir hasta Usulután Va No sé Yo una vez vine Y no me acuerdo A dónde fuimos a salir La cosa es que aquí andamos Madre y es el lugar que es Mira ya viste el montón Restaurante Finca Guatemala Dice Bienvenido a Restaurante Guatemala Dice Vaya salimos de Alegría Y vamos rumbo a Santiago de María Y es bien fresco también Por aquí está la Laguna de la Alegría Algo así va Alegría Laguna de la Alegría A Santiago de María No habías venido Va No una vez venimos Y por aquí pasamos Ajá A la vez bien como tal Va Ajá Cuando iban a la Laguna Al Jocotales Esta calle Tiene un montón de curvas Sí De vueltas pronunciadas Y para abajo Ajá Hay que ir con mucha precaución Sí ¿Ves? ¿Son bien? No Esta calle es Cosas serias A ver A ver Esta sí es Esquieto Vea que hay cafetales Sí Sí Bastante Llevamos agüita de tomba A ver Ajá Y aquí vamos en Santiago María Santiago de María Santiago de María Al revés Al revés Digo las cosas Sí Espérate Vamos a ver el mapa Porque de ahí Tiene que Vamos a pasar Pasaje en medio Del pueblo Y de ahí salir Va Ay Y salir De esa misma calle Mira Ya viste El mirador Que está ahí Es bueno Donde tenemos Un poquito Para subirnos Ahí Por aquí Te vas a meter allá No se puede Si ahí Después Meterme Con precaución Bomba Sí Porque aquí afuera No Vamos a ir a ver Ese mirador Aquí vamos Aquí vamos Bueno estamos prácticamente En la entrada Bueno aquí es que me olvidan mirarme decir Alegría Alegría Oye a vos Es que vos me pasas las cosas Mercedes Mercedes Humana No es No Santiago de María Santiago de María Santiago de María Y los niños Ahí van los dos Sí Ahí van Para vos El responsable Yo soy el camarógrafo Uy Ale Yo no puedo hacer todo Al mismo tiempo Vamos Aquí Tiene que ser recto Sí hombre Mapa dice que recto Recto dice En esta esquina Creo que era que trabajábamos con Con el chile De veras Esta es la calle principal Sí Aquí ya está Aquí pasamos Y salimos Pueblo Ajá Pues bueno mire Sin querer Sin pensarlo Venimos a Santiago de María Así que un saludo para usted Donde quiera que se encuentre Donde quiera que nos vea Hay una pequeña Trabazóncita Como cruzar el pueblo Pero eso es normal Ajá Eso es normal Ah pues aquí Mira en la escuela Allá en la esquina Ah Allá a la vuelta Hay un restaurante Bien chivo Lo verán Ahí está la variedad De blanco Quita Ahí van los conchas Mira De veras A mí me gusta A mí me gusta Pueblitos Que a mí me gusta Comer No Estos cabrones Eran los de la Trabazóncita Este parque De Santiago De María Mira Ajá Bonito El parquecito Chiquito Va Sí 76 51 0 320 Vaya Aquí dice Ajá A la derecha Dice Bueno Ya que esta ya es la salida Para agarrar para Usulután Pue Ya Y Ajá Ya están los rótulos A ver que dice Continúa por el RM14S Durante 21 kilómetros Va a 21 kilómetros Tecapán Carolina Y Para llegar a Usulután ¿Ves? Ya vamos a ver Vamos para atrás la niña ¿Sí? Vamos a ver Puerto Parada 36 kilómetros Puerto El Triunfo 41 Nosotros vamos para la litoral Allí Saber Cuánto Hay Ay La puerta El sol A ver Echito Viernes Detrás venía Bueno mi gente Desde aquí Nos despedimos Nos vemos En otro video Y si no Nos vemos mañana Pasen buenos días Buenas tardes O buenas noches Así es Desde acá Nos despedimos Ya saben No olviden Compartan Suscríbanse Y hasta la próxima No olviden No olvides Hoy Es Ler C